Nuestro pasado y nuestro presente son la mejor base para nuestro futuro. En la moda no solo nos define, sino que también nos impulsa. Nuestro compromiso es seguir apostando por la innovación, seguir forjando nuestra identidad a base de prendas básicas de calidad, con diseños atemporales que no pierden el paso de la moda actual.